¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, en ese primer año de secundaria yo voy a entrar a un colegio nuevo, y no sé por qué se me dio que ahora sí me gusta el nombre Federico, que era, sin embargo, siempre fue mi primer nombre, por el nombre que me tendrían que llamar, supongo yo. Entonces dije, bueno, ahora que me gusta Federico, voy a hacer que me digan Fede, me voy a presentar como Fede en la escuela, y ahí se armó todo un quilombo porque todos mis amigos me llaman Fede, y mi familia me llama Elías, como si fuera dos personas diferentes. Y quedo ahí. Entonces, como esta persona, Marcos, la conocí hace antes de entrar a esa escuela, el canal quedó MIE, Marcos y Elías, y PRO no de profesional, de PRO que juego bien, sino de PRODUCCIONES. Entonces sería MIE PRODUCCIONES. Entonces, a lo largo del tiempo, fui variando ese nombre, le puse MIEM, porque me gustó una banda de metal que se llamaba MIEM, entonces puse MIEM, después dije, no, no me gusta, va a decir MIE, y que tenga el significado que sea, va a quedar ahí. Inclusive, el año pasado, 2013, 2013, el anteaño pasado, perdón, ya estamos en 2015, ¿eh? ¿Cómo pasa el año? El anteaño pasado, en octubre, por ahí, que ya el canal estaba dando sus primeros pasos, estaban pañales, llegaba a los 2.000, 3.000 suscriptores, se me ocurrió, tuve la gran idea de ponerle clover al canal. Lo pensé mucho, lo pensé mucho, digo, le voy a poner clover, total, el canal no está tan desarrollado, puedo crear un logo nuevo para que simplemente sea clover y sea yo, o sea, sea mi canal, no el canal de MIEM, ya que, para los que no saben, mi tag, mi alias, es clover. Y después dije, no, porque yo ya creé un logo, yo ya creé una empresa, yo ya creé un nombre, lo que es MIEM, pero, y si le cambio el nombre a clover, va a perder mucho renombre, todo el renombre que había ganado hasta ese momento. Y ahora, estoy contento con mi decisión, no me hubiera gustado que el canal se llame clover, porque yo siento que MIEM es mi empresa, es mi adquisición, es mío. Bueno, entonces, como que quedó ahí, y la verdad, muy contento, aunque el nombre suene un poco Pugero por el Pro, a mí me parece bien, quizás algún día le cambien por producciones, pero no sé. Inclusive, hace muy poco, la página se llamaba MIEM, pero, sitio oficial. Sin embargo, agarré y hice un par de, contacté con Facebook, mandé un par de verificaciones de que el nombre MIEM era mío, o sea, no lo tengo registrado en el SADI, pero, o sea, está ahí. Es mío, el canal se llama así, tengo, puedo corroborar que el nombre es mío, ¿no? Así que si está ahí a MIEM, pero, le voy a hacer una denuncia por copyright, así, tranquilos ahí. Entonces, le pedí, bueno, MIEM, pero, le dije a Facebook, sacame el sitio oficial, que lo puse hace un montón, y no me gusta como queda, porque era, el nombre era MIEM, pero, espacio, y un medio, espacio, sitio, espacio, oficial. Y oficial estaba con mayúscula, y sitio también, cosa que yo supongo que está mal, ahora a mis 18 años que ya veo que está mal, y dejé como MIEM, pero, si ustedes ven las grandes empresas, de lo que sea, lo que les trae, STI Series, Razer, Loritech, TT Sport, todas tienen un nombre como seco en la página de Facebook, y yo dije, oh, yo también quiero uno así. Y le puse, MIEM, pero, listo, el nombre de la empresa, no es necesario que ponga sitio oficial, porque hoy en día, en Facebook, existe algo que se llama el Check, que es una palomita que marca que esa página es oficial, para que gente no se cree páginas haciéndose pasar por otras. Yo creo que hicieron, más que todo esto, por los famosos, imagínense que, no sé, que, a ver, alguien conocido, Mick Jagger, se haga una página de Facebook, no sé si tiene, sinceramente ahora, y haya 27.000 Mick Jagger más, por el tema de que, bueno, es una persona muy famosa, y hay muchas personas que le hacen una fanpage de página de fans, no oficial. Entonces, lo que hizo Facebook es aplicar ese Check, que lo tenés que corroborar, o sea, tenés que corroborar que vos sos el dueño del nombre, bla, 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 y te lo aplica. O sea, que muestra que, cuando buscas Mick Jagger en Facebook, te sale el tick al lado del oficial. Yo todavía no pude hacer eso, ni en YouTube, ni en Facebook, porque en YouTube también se puede hacer, ya que en YouTube es más común que haya cuentas clones. He visto muchísimas cuentas, por ejemplo, con el nombre de YouTubers famosos, comentando por ahí. No lo pude hacer por el tema de que todavía mi base de seguidores no es tan grande como para marcar eso, supongo yo, algo de eso entendí cuando busqué información. Creo que hay que tener como 10.000, no sé, 10.000 seguidores en Google+, o algo así, suena virtudés. Pero yo supongo que dentro de unos un año, dos años, tres años lo tendré, cuando ya el canal esté mucho más establecido que ahora. Pero bueno, nos desviamos un poco del tema, seguimos con un poco de... un poco sobre mí, ¿no? Hay algo muy importante que tienen que tener ustedes en cuenta a la hora de crear un canal. Hoy en día se sabe que en YouTube se gana plata, no es lo mismo que antes. Antes la gente se creaba el canal porque tenía ganas de subir videos, porque pensaba que lo que subía estaba bueno, o simplemente se quería divertir. Pongámosles en un 2009-2010 que fue cuando yo comencé. Y ahora, la mentalidad de la gente que se crea un canal de YouTube es, puedo vivir de esto, puedo ganar plata, puedo comprarme algo con esto. Y no me gusta, sinceramente. Como ya saben, el boom de mi canal fue en 2012-2013. Yo hace bastante soy YouTuber, aunque tenga tan pocos seguidores, no se ofendan. Ustedes son 10.000 y para mí 10.000 es muchísimo. Pero hay gente que se creó el canal en 2011 y tiene 10.000.000 de suscriptores, ¿no? O sea, ¿por qué crecí tan lento en YouTube? Ahora igual tengo 11.000, ojo. La cosa es que yo subía contenido cada un mes, dos meses y era bastante chico. Y supongo que si hubiera tenido 18 o 19 en 2009 cuando me creé el canal, quizás si hubiera crecido más rápido. Pero yo cuando tenía 13, lo creo, o 14. O sea que mi voz era... Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y por eso mismo usaba loquendo, que loquendo estaba muy de moda en ese momento. Hacía videos loquendo, hacía videos un poquito repetitivos. Lo que me salía del forro, ¿no? Porque en esa época era simplemente hacer eso. Cuando quería, subía un par de tutoriales con loquendo. O videos de humor, entre comillas, porque nadie se reía, de loquendo. Y cosas que me parecían que eran divertidas y que me podían ocupar mi tiempo. Así fue como empecé a usar Sony Vegas. Aunque soy un poco, no sé, un poco de agrandado, uso Sony Vegas desde 2009. 2009 empecé a hacer los videos, obviamente, con Windows Movie Maker, como todos. Pero hubo un tiempo que descubrí este programa majestuoso que usaban todos los loquenderos. Y empecé a usarlo desde 2009. O sea, ¿cuánto? Hoy estamos en 2015, ¿eh? 2010, 2011, 2012, 2013, 2015. Hace 5 años uso este programa y soy malísimo editando. Sé un par de cosas. Sé muchas cosas sobre aspectos, sobre cómo hacer que algo quede profesional y que no quede tan... Tan novato, por así decirlo. Así que más o menos me arreglo, ¿viste? Pero no es que sea el capo profesional. Y nunca de tonto nomás. No me gustó expandirme hacia lo que es After Effects. Que es un programa mucho más avanzado para hacer efectos especiales. O el mismo Cinema 4D. Sino que me quedé estancado. Y es algo que no tienen que hacer ustedes. Intenté usar Premiere, no me gustó. Me sentí mucho más cómodo conmigo. Está bien, hasta ahí me entiendo. Porque Premiere y Vega son muy parecidos en aspectos. Pero After Effects te da tantas oportunidades, tantas opciones para hacer cosas de edición de video. Y yo como un tarado, o sea, me quedé intimidado por el programa. Y no lo probé. Y quedé ahí. Y nunca aprendí a usar After Effects. Y creo que nunca lo voy a aprender a usar. Porque es bastante difícil. Así que bueno, no le tengan miedo a los programas. Aprendan a usarlos. Hay un ejemplo claro que siempre pienso de evolución. Y es Rauch Design. Fran, o Rauch. Si ves la primera portada, que fue hace dos años por ahí. Era una portada súper básica de Photoshop. Y no sé si tenía Cinema 4D, sinceramente. Y ahora, después de dos años, o tres, o no sé hace cuánto diseña. Ves unas portadas increíbles con una combinación de colores genial y una fusión de la puta madre. Porque practicó, le gustó y siguió. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. No van a empezar algo y ser el mejor en eso. Porque eso no existe. Tenemos que empezar de a poquito. Aunque a la gente no le guste lo que hagan. Sos malísimo, sos malísimo enseñando, sos malísimo editando videos. Sos malísimo para hacer videos. Dedicate a otra cosa. No hablé sin saber. Cosas que siempre me dicen a mí. Va, me decían. Ahora un poco menos. Cuando empecé a subir mis videos de Counter Strike. Más allá de todos los comentarios positivos. Siempre hay comentarios negativos que te la bajan un poco. Y bueno, pero siempre hay que uno tiene que seguir para adelante. Y si hace algo mal, seguir y hacerlo de vuelta y hacerlo mejor. Así es como mejoré un poco. Y sin embargo, aunque no tengo 10 millones de suscriptores. Por estar casi 6 años en YouTube. Estoy conforme con lo que tengo. Y sé que el camino de YouTube es un camino siempre para adelante. Y que nunca vas a retroceder. En cambio, si yo en vez de, no sé. De crear un canal de YouTube. Me ponía un kiosquito. Yo puedo pensar que con el kiosquito puedo caer en manca rata de un día para otro. En cambio con YouTube. Sé que siempre es un constante avance. Creo que no se conoce ningún caso de algún YouTuber. Que de repente haya perdido millones y millones de suscriptores. O cientos o miles. No, no existe. Siempre es crecer. Y siempre y cuando uno suba contenido. Y no se quede estancado. Porque la gente se aburre. O porque la gente no ve contenido. O sea, es obvio. Y también es la aceptación. La aceptación es un poco un tema muy complicado. Yo generalmente cuando conozco a una persona. Por ejemplo, yo que sé. Compañeros de la escuela, ¿no? Compañeros de la escuela. Gente muy macanuda. Gente con la que me llevo muy bien. Yo los considero amigos. No saben que yo tengo un canal de YouTube. Porque simplemente no les conté. Porque, o sea, me han preguntado. Che, ¿laburas de algo o algo? Yo les dije. No, no hago nada. Solamente estudio. Aunque para mí YouTube hoy en día. No es un trabajo. Yo recibo ganancias. Pero no recibo ganancias. Como para. A ver. Como para que. Considerle un trabajo. Yo un trabajo. Consideraría. Una paga de 3 mil pesos. Para adelante. ¿No? Por mes. Y yo con YouTube no gano. Ni. O sea. Ni. Ni. La mitad. De lo que sería un trabajo. O sea que. Está bien. Me gusta que me pague. A todos les gusta que le paguen. Por hacerlo. Es más que con les gusta. Eso es un. Me hace acuerdar mucho. Una canción. Que dice. Que hagas lo que. Lo que te gusta a vos. Sin importar. Lo que te digan los demás. Por suerte. Yo tengo una muy buena aceptación. De parte de mi familia. De mi vieja. De mis hermanos. De mi viejo. De hacer videos en YouTube. De romper las bolas hablando solo. Y que me paguen. Porque. Bueno. Es eso. Eso es lo que hago. Además de estudiar. Obviamente yo estoy estudiando. Si termino la secundaria. Me faltó un año nomás. Y. Y yo creo que. Si. Si me sigue siendo bien. Estoy pensando muy seriamente. En no seguir ninguna carrera universitaria. En dejar. Mi destino al azar. Y. Y dedicarle todo mi tiempo a YouTube. Y a todo lo que salga. Ese es. Es mi. Es mi sueño. Por así decirlo. E. Sinceramente no me veo estudiando. Dijine gráfico. No me veo estudiando cine. No me veo trabajando en televisión. Si deseo estudiar cine. O. O algo por el estilo. No me veo. Vendiendo. Vendiendo pan. En una panadería. No. Yo solamente me veo. Editando videos para internet. Que hoy en día. Para el habla hispana. Para mucha gente. Es un trabajo. El problema. Es que. Últimamente bajaron mucho los. Los pagos. En cuanto a. A los. A los partners. Porque. Hubo todo un problema de. De los publicistas. Que no hay tantos publicistas. Como antes. Etcétera. Entonces la gente gana menos. Eh. Pero. Vos ves canales de. 100 mil. 200 mil. Un millón. 10 millones. Que están súper establecidos. Y que. Ellos dicen. De que él trabajas. Soy youtuber. Y es su trabajo. Ganan bien. No son millonarios. Hay muchos mitos. Que están mal. Que. Dicen que supuestamente. La gente que hace videos de youtube. Y tiene. 10 millones. Supongamos un ejemplo. El rubius. El rubius. Tiene muchísima gente que lo sigue. Eh. Tiene. Debe tener buenos ingresos. Por la cantidad de gente que lo sigue. Y por la cantidad de gente que lo ve. Porque. Las pagas se basan en las visitas. Monetizadas. El tipo debe ganar súper bien. Pero no es millonario. No. No significa que pueda estar. No sé. Viajando a. A Japón todos los días. O sea. Es un laburo más. Yo que sé. Además. Lo que me encanta. Es que vos sos el jefe tuyo. O sea. Siendo youtuber. Vos sos el jefe tuyo. Y tus ingresos. Dependen de cuánto laburo. Cuánto. Disculpen ahí. Que no sé qué. Me voy un poco al micrófono. De cuánto laburo. De cuánto esfuerzo le pongas al canal. Porque si vos subís. Un video por mes. Vos mismo estás diciéndote. Quiero ganar menos plata. Pero si vos subís. Dos videos a la semana. Tres videos a la semana. Se te está poniendo huevo. Y es como que estás laburando para la gente. Eso está bueno. Además de hacer videos. Es algo que a mí me encanta. Yo sé que. A veces los entretengo. O los ayudo con los videos. Y eso es lo que. Lo que me gusta hacer. Pero bueno. O sea. Hay algunos que ya. Se abusan. En cierta parte. De. De. De YouTube. O de su propio canal. Explotan su canal. No voy a dar nombres. Ustedes ya se le van a venir a la cabeza. Y bendiga esto. Pero suben. 27 videos por día. Que es una pelotude. Porque es contenido. No es contenido trabajado. Es un contenido que. Como sale. Como sale. Se sube. Y es un contenido fácil de hacer. Por ejemplo. Jugar Call of Duty. Una partida. La subo. 50.000 reproducciones en un día. 50.000. Por 27 videos que subí. Iguales de ese día. Tengo una cantidad exagerada. De dinero. Pero un contenido malo. Un contenido. No. Que no está preparado. Un contenido. Que es aburrido. Un contenido. Que no está hecho. Para entretener. Ni para ayudar. Porque. Imagínense. Que yo para hacer una guía. De Counter Strike. Me paso. Todo el sábado. Y todo el domingo. Póngale que el sábado. Estoy desde las. Desde la. Una de la tarde. Si no hago nada. Pero a veces. Si salgo. Si me complica más. Esto es el horario. De escuela. Cuando los lunes. Tengo que ir a la escuela. Y no puedo hacer nada. En la PC. Póngale que el sábado. Estoy de una. A cinco de la tarde. Editando. Y después. Después de las cinco. De la noche. Seguro que hago algo. Y los domingos. Estoy. Todo el tiempo posible. Que tenga el domingo. Como con la familia. Veo el partido. Lo que sea. Y después. A editar de vuelta. Y es así. Para editar. Una guía de Counter Strike. Que hago yo. Tardo muchísimo. Aunque sean tan cortitos. Los videos. O sean largos. Tardo muchísimo. Porque es un contenido. Que tengo que investigar. Es un contenido. Que tengo que verificar. Que tengo que fijarme. Que se entienda bien. Y no es que lo grabo. Y lo subo así como está. Es difícil. La verdad que no es por victimizarme. Ni nada por el estilo. Pero es difícil. Pero lo bueno. De que sea difícil. Y que tarde tiempo. Es que a mí me gusta. Y que me la paso bien. La paso excelentemente bien. Editando. Es como que abro el son ideas. Y tengo una sonrisa. De oreja a oreja. Porque me encanta ayudar. Y también hablar. Y leer mis guiones. Y todo eso. Algo que me ayudó mucho. A la hora de guionar. O de hablar. Frente a un micrófono. O a una webcam. Es teatro. Yo en la escuela. Estoy en la orientación. Teatro. Arte y teatro. Hace dos años. O sea. Este año es el anterior. Y el año que viene. Será el tercero. Y aprendí muchísimo en teatro. Pero no se dan ideas. Lo que aprendí en teatro. Hasta hicimos un cortometraje. Que salió bastante bien. Para ser novicio. No se dan idea. Lo que aprendí en teatro. Sobre vocalización. Sobre expresión. Sobre muchísimas cosas. Para hablar. Para mostrarte. Para expresarte. Inclusive hacer guiones. Yo sé. Soy consciente. De que no tengo la mejor vocalización. Me atraso bastante al hablar. Hablo bastante rápido. Pero. Sin embargo. Teatro fue una gran ayuda. Y la verdad que aprecio eso. Así que si ustedes. Todavía están por elegir. Igual. La mayoría de los suscriptores que tengo. La otra vez. Estaba viendo estadísticas que me da YouTube. Son. De 18 a 23. Y ya la minoría. Son de 23 para arriba. Y de 18 para abajo. Pero si ustedes están eligiendo. Una. Lo que sería. La. La modalidad. No le tengan vergüenza a teatro. Porque teatro. Teatro no es hacer. Romero y Julieta. Y pasar vergüenza. Teatro es algo. Bastante copado. Para. Para todas las personas. No solo para los que son tímidos. No solo para los que son extrovertidos. Para todas las personas. Y bueno. Continuando con la aceptación. Con la aceptación. Creo que la. La persona que más me apoyó con todo esto. Además de. Obviamente mis amigos. En internet. Y mis amigos acá. Más cercanos de Mar del Plata. Véase. Eclipse. Carla. Axel. Lucas. Todas las personas que conozco por acá. La que más me apoyó. Así que. De mi familia. Es mi vieja. Mi vieja. Siempre me pregunta. Che. Como hago los videos. O me pregunta. Si te ayuda con algo. O. O. Si. Si. Por ejemplo. Yo siempre le pedí. Que me dé la vuelta de internet. Para ver. Para ver que. Que puedo hacer. Si. Si vamos a contratar otro plan. Porque ella. Ella sabe. Que yo uso el internet. Para hacer todo lo que hago yo. Y. La verdad que. Mi vieja siempre. Fue un gran pilar. Para. Para hacer todo esto. Y me siento contento. Porque si. Si en cambio. Mi vieja me hubiera dicho. No. No hagas eso. Estás perdiendo tiempo. Anda a hacer un deporte. Anda. A hacer un curso. De lo que sea. Pero no hagas eso. Y yo. Quizás no estaría acá. Porque. Bueno. No querría hacerle mal a mi vieja. Pero en cambio. Mi vieja acepta muy bien. Y eso es algo también complicado. Porque. Siempre tienen que tener. Un poco. Poco en cuenta. Lo que le digan los demás. Inclusive su familia. A la hora de elegir. Lo que quieran hacer. Para el resto de su vida. Porque si ustedes. Estuvan en la carrera. No sé. Por ejemplo. Abogacía. Que es una carrera. Que dura como 6-7 años. Y que. Aunque. Ustedes. Les guste la abogacía. Ustedes están dispuestos. Para. Para. Eh. Para. Vivir toda su vida. Siendo abogado. O sea. Ustedes cuando eran chicos. Y. Estaban soñando. Uy. Yo quiero ser actor. Yo quiero ser bombero. Policía. Lo que sea. Estaban pensando en decir. Uy. Yo quiero ser abogado. Contador. O algo. Es un pequeño mensaje. Que les quiero dejar. Sigan sus sueños. Porque. Creo que es lo más importante. Vivir. Y además de vivir. Y ganar bien. Y poder. Tener una vida. Es arriesgarse. Y. Arriesgarse a. A poder. Vivir de lo que te gusta. Y bueno. Es algo. Yo prefiero. Este lo dijo. Un youtuber. Que hace podcast. Que lo admiro mucho. Que se llama Skyjoke. Que me dijo. Dijo en el podcast. Que era preferible. Arriesgarse. Y quizás perder. Y quizás. Quedarse en la calle. Percibiendo tus sueños. A que nunca haber percibido tus sueños. Y que te haya. Y tener una vida súper neutral. En una oficina. Hacer siempre lo mismo. Y para mí eso no es vida. Yo quiero tener una vida copada. Yo quiero. Vivir lo que me gusta. Y que se me hagan oportunidades. Otra cosa. Que me causó mucha risa. Yo no creo. No creo en nada. Prácticamente. Soy. Soy ateo. No creo que se abran discusiones. Por esto. Porque para mí. Yo respeto mucho a los creyentes. Y a los que tengan su religión. Porque sé que. Que cada persona. Puede opinar lo que quiera. Y es libre de creer en lo que quiera. Así que. Total respeto. Tengo muchos amigos. Que son muy católicos. O evangélicos. O todo. Y me llevo súper bien. No hay problema. Simplemente. Evitamos la discusión. Sin fin. De un ateo. Versus un creyente. Porque. Es una discusión inútil. Porque. Bueno. Cada uno tiene su punto de vista. Hay una cosa. Que tampoco creo. Que es. En el horóscopo. El otro día. Estaba con mi mamá. Estaba sentado. Viendo la tela. Ahí. Estaba un poco aburrido. Y. Me dice. Mi vieja. Mira. Estaba leyendo el horóscopo. Yo soy de Libra. Yo nací en octubre. Y me dicen. Mira. Justo. Le pegaron al horóscopo. Pero le pegaron de una forma. Que era. Ni medio normal. O sea. Era exactamente. Lo que me iba a pasar. Aparecían. Pero. Dividí el tipo en secciones. Amor. Dinero. Y. Bienestar. O algo así. Y en dinero. Aparecía. Que iba a empezar. Despacito. O sea. Que lentamente. Iba a empezar a sacar ganancias. Haciendo lo que me gusta. Y. Y eso es lo que está pasando. Sinceramente. O sea. Y me sorprendió mucho. También. En lo que es amor. Y todo eso. Me pareció que iba a tener muchas amistades nuevas. Que iba a empezar a. A conocer más gente. Y a salir a más lados. Y es verdad. Yo. Desde más o menos. Diciembre. O. Noviembre. Octubre más. Mejor dicho. O octubre. Empecé a salir mucho más. A ir a lugares que antes no iba. O. O a disfrutar un poco más. De todo. No sé. Tratar de salir lo más posible. Vivo en una ciudad turística. Aprovechar lo máximo posible. Eso le pegaron. Le pegaron. Y que. Voy a empezar a. A. A trabajar. Y. A ganar plata. Con lo que. Haciendo lo que me gusta. Y. Me puse muy contento. Porque. Aunque no crean esas vulveces. Aunque quizás sean mentiras. Le pegaron. O sea. Le pegaron. Y. Sabes que. También. Eh. Hay un youtuber. Que sigo mucho yo. Que me gustan mucho sus videos. De críticas y opiniones. Que también. Nació en octubre. Y. Y. Entonces digo. Uh. Capaz que todos los youtubers. Nacieron en octubre. No sé. Eh. A que me refiero. Se llama Alex el capo. Eh. Generalmente sube Minecraft. Y esas cosas. Pero yo no. No veo esos videos. Sino que me gusta mucho. Cuando hace vlogs. O. O da una opinión sobre un juego. Hace una review de un juego. Eso me encanta. Me encanta hacer contenido. O a veces hacer podcast. También hablando de juegos. Eh. Pero bueno. Su contenido. Principal. Entre comillas. Es Minecraft. Y a veces sube LOL. Y eso. Sinceramente no lo veo. Pero igual que Skyshock. Skyshock. Es el youtuber que les digo. Que. Me cae muy bien. Que sube LOL. Y bueno. Eh. Yo no veo LOL. Sino que veo sus otros. Otros videos. Eh. Algo muy importante. Que tengo que decir. Que de Skyshock. Es que. De. De las seguidas de LOL. En. En 2012. Por ahí. 2000. Si. 2012. Conocí su canal. Y gracias a él. O sea. Yo. Mi inspiración. Para hacer guías. Porque yo. En ese tiempo. También le decía. Tutoriales. Fue Skyshock. Porque yo ve que el chabón. Hacía guías de LOL. Y después. Se me dio por. Por buscar. Si había guías de 1.6. Así que haga. Haya un youtuber. Que haga guías de 1.6. De CS. Counter Strike. Como Skyshock. Que hacía unas muy buenas guías. Y busqué. Y no había nadie. O sea. No había nadie. Y yo. Y yo dije. Algo sé. Counter Strike. Ya. Ya tenía mis años. Ya tenía. Creo. Cuatro años jugando. Más o menos por esas fechas. Ya. Ya tengo experiencia. Ya. Ya hablé con gente que sabe. ¿Por qué no? Pruebo. Hacer. Guías. Para ayudar a la gente. Y en 2012. En diciembre. Subí mi primera guía. Que. Que es. Optimize tu Gilea 1. Que es en la cual. Digo una frase que siempre me queda. Me queda pegada. Que siempre les digo a la gente. Que me preguntan. Che. Me pasas una CFG. Es que. Para. Mejorar. En el juego. No tenés que. Bajar una CFG. No hay nada mágico. No hay nada extraño. Que te haga. Pegar de un día para el otro. Sino que es puro. Esfuerzo y dedicación. En ese video. Hablaba de. De jugar del match. De ver. Pops. Demos. De ver jugadores profesionales. En acción. De. De practicar reflejos. De practicar movilidad con el mouse. Y de todos esos. Aspectos. Que. Que tiene que hacer uno. Para mejorar en un juego. Si. Si quiere llegar a algo. Y. Bueno. Entonces. Ese fue mi primer video. En base a eso. También seguía pago. Seguía subiendo videos. Cada dos meses. Cada tres meses. En diciembre de 2012. Subí. Optimiza tu jugublea. Uno. En. Febrero. Enero, febrero. O. En. En mayo. No recuerdo que mes. Sinceramente. Subí. Optimiza tu jugublea. Dos. Dos meses después. La tres. Y dos meses después. La cuatro. Que fue más o menos. En julio. Por ahí. Más o menos que salió. Optimiza tu jugublea cuatro. Y que ahí dije. Que no iba a subir más guías de Counter Strike. Porque. Eso era todo lo que sabía. A ese momento. Yo tenía. Seiscientos. Setecientos. Suscriptores por ahí. Antes de castear la. De. Winter Cups. De ese año. De 2013. Y había mucha gente que. Mucha gente. Pónganle que eran. Veinte. O. Treinta. Que siempre comentaban. Y que me decían. Che. No. No dejes de ser. Que sos el único que haces esto. Hace esto. Hace esto. Hace el otro. Y yo dije. Tienen razón. Puedo hacer esto. Puedo hacer otro. Y empecé a subir una guía. Exageradamente. Perdón. Una cantidad exageradamente grande de guías. Y de subir todos los lunes una guía. Desde julio. Que empecé a castear la. La de Winter Cup. Como ya dije. Que tuve un boom. En mi. En mi. Popularidad. Por así decirlo. Empecé a tener. Mil suscriptores. Mil likes en facebook. Etc. Y seguí. Seguí. Cada lunes. No faltaba una guía. Recuerdo. Como si hubiera sido ayer. Cuando subí la guía. Duke vs. Scroll. Que en un día. Llegó a 300 likes. Y yo tenía mil suscriptores. Y yo estaba loco. Era como mi. Mi guía. Que se había viralizado asquerosamente. Y toda la gente la estaba compartiendo. Y todos diciendo. Miren para los scroleros. Petes. Dejen de hacer eso. Y era el primer. O sea. Esa idea. La tuve. En mucho tiempo. En mi cabeza. Y la subí. Y fue un éxito. Totalmente. Y ahora debe tener como. 15 mil reproducciones. Sin contar. Obviamente. Obteneces tus jugabilidades. Y ya estás detallando. A las 100 mil reproducciones. Pero seguí. Seguí. Subiendo guías. De todo lo que se me ocurría. De todo lo que podía ayudar. Hasta. Hasta gente. Hasta. Febrero. De 2014. Donde dije. Puse un stop. O sea. Paren. Ya está. La gente me seguía pidiendo guías. Guías que ya estaban. Guías que. Que ya había muchas en YouTube. Como. Por ejemplo. Guías para tirar latas. Y en YouTube. Está lleno. Pero lleno. De videos así. Para tirar. Flashbang. Smokes. O lo que sea. Y yo dije. No. Ya. Esto es quemarme. Esto es. Deteriorar. Lo que hago yo. Que son guías. Sobre las mecánicas del juego. Y dije. Vamos a poner un parate. Vamos. A poner un stop. Y vamos a tratar. De. De renovar el canal. De dejarlo fresco. Y este fue. No sé si no. La peor decisión que tomé. O sea. Yo. Yo sigo contento con esa decisión. Si pudiera cambiarla. Volver al tiempo y cambiarla. No la cambiaría. La peor decisión. ¿Por qué? Porque empecé a subir CSGO. Que le puse mi ficha. A CSGO. Y en ese tiempo. CSGO no se jugaba mucho. O capaz que. Que era muy poca gente. Que le corría en la PC. Etcétera. En Argentina. No. No pegaba tanto. ¿No? Entonces. Todos los que jugaban 1.6. Simplemente me empezaban a decir. Ah. Ya te fuiste al CSGO. Vendido. Algunos no se lo tomaron tan mal. Pero bueno. Tampoco les gustó. Perdí. Muchísima audiencia. Cuando hice el cambio. De CS1.6 a CSGO. Tan grande así. Que. Empecé a subir videos. Y prácticamente. Los videos que. Que antes tenían. 100 likes. 200 likes. 300 likes. De CS1.6. Y bien lo subía. Y bien fresquito. Subía un video de CSGO. Una de CSGO. De mecánicas. De lo que sea. Y estaba un día. Metía 40 likes. El primer día que lo subí. O sea. Nada. Al otro día. Capaz que llevaba 60. Y en una semana. Llevaba 80. Por ahí. Quedía clavado. Y yo estaba re triste. Porque decía. Uy. La gente. A la gente no le gusta CSGO. Tanto como a mí. Y. Dijo. Bueno. Ya hice esto. No me voy a arrepentir. Vamos a seguir metiéndole. La gente tiene que empezar a jugar más CSGO. Y afortunadamente. Y gracias a. Jack Norris. La gente empieza a jugar CSGO. Y mis videos se empiezan a mover un poco más en la comunidad de CSGO. Empecé a hacer viernes de mix. Tuvo muchísimo éxito. Empecé a subir videos de CSGO. Y empezaron con 100 likes. 200 likes. Y hasta el día de hoy. 6 de enero del 2015. Hoy. Exactamente hoy. Con los videos que subí en los últimos días. Igual esto lo voy a subir el sábado o el viernes seguramente. Pero. Hoy. Vi que los likes. Estaban superando. Por un poquito. A los viejos videos de CSGO. 1.6. Que tenían 300 likes. Entonces. Ahí me pongo un poco más contento. Y digo. Pucha. Perdí. Perdí audiencia. Perdí mucha gente. Pero la recuperé. Me tardé un año. Pero hoy en día. Los videos que subo a CSGO. Tienen. Muchísima buena. Muchísima buena onda. Buenos comentarios. Muchos likes. Visitas. Por ejemplo. El Overwatch que subí la otra vez. Que había un choc en rechiteado. Tuvo 270 likes. Y no sé si llegó a los 300 ya. La movie frack mía que subí. Llegó a los 200 likes. Por cierto. Muchos me decían. Así en joda. Que estaba chiteado. Porque hubo una mentira asquerosa. Que puse en largo. Con un poco de orto. Y quedó medio raro. Y todos. Este clover chitease a ese boludo. Le compró el chita a Kelly. Y la guía que subí ayer. Que era de la sensibilidad. Ayer. Bueno. Hace 5 días. Si están viendo esto el sábado. Tuvo una muy buena aceptación. Y tiene 150 likes. Y eso para mí es perfecto. Es un gran avance. Es un gran paso que doy para mejorar con el canal. Porque estoy reteniendo la audiencia. Disculpen por ese golpe. Estoy volviendo a retener la audiencia. Y ahora estoy 100% pila. Quiero mejorar la calidad. Quiero comprarme un micrófono nuevo. Si están escuchando este podcast. Deben escuchar. Que no es la mejor calidad del mundo. El micrófono. Tiene mucho ruido. Muchos problemas este micrófono. Porque es un micrófono de 50 pesos. Así que quiero comprar todo lo que sea posible. Para mejorar la calidad del canal en sí. Por eso mismo abrir las donaciones. Y todo ese tema. También estoy tratando de contactar. Con Thermaltake. Con Razer. Con Steelseries. Con la marca que sea. Para hacer un convenio con ellos. Así que si sos el señor de TT Sport. O Razer. O Logitech. Hablame. Por favor. La idea es prácticamente. Que me den un periférico. Ponganle que me den un mouse. Yo reviso el mouse al unboxing. Doy mi opinión. Y así como lo abro. Lo cierro. Lo envuelvo. Lo sorteo. Y lo mando. Para el que se lo gane. O sea. Gana la marca. O sea. Por la publicidad. Gano yo. Por las visitas. Y todo lo que genera. Hacer un unboxing. Y una review en el canal. Y ganan ustedes. Porque se pueden ganar. Un periférico. Muy bueno. En cuestión. O no. Y además. Están viendo. La review. Y el unboxing. Que van a ver mi opinión. Si el mouse. Para mí. Es bueno. O no. Para. Si por ejemplo. En futuro. Se lo quieren comprar. Y digan. Ah mira. Este mouse. Lo conozco. Porque Clover hizo un review. Y dijo que estaba bueno para FPS. O estaba bueno para MOA. O lo que sea. Entonces. Es como que. Ganan dos ustedes. Y la compañía. Y yo. Ganamos uno. No sé. Pero es una idea muy copada. Que hacen bastantes youtubers. Y entonces estoy tratando. De encargar por ahí el canal. Y más contenido. Y bueno. Esas son todas mis ideas. Y bueno gente. Ya vamos 35 minutitos. No quiero hacer esto demasiado largo. Porque. Es el primero. Voy a tratar de traer invitados para el próximo. Para charlar de temas. De lo que salga. Tengan muy en cuenta. Que esto no es. Un programa. 100% enfocado al gaming. Aunque el nombre de la día. Como Clover Tag Gaming Show. Sino que. Si salta un tema un poquito. Desvirtuado. O algo así. Lo voy a seguir simplemente porque. Es entretenimiento. Es para que ustedes se entretengan. Y si tenemos que hablar de cualquier cosa. De fútbol. O de cualquier cosa que no sea gaming. Lo vamos a hablar para que ustedes se entretengan. ¿Ok? Así que bueno gente. Ya vamos cerrando. Muchas gracias por acompañarme. Este contenido está hecho para que ustedes lo escuchen. Cuando van a la escuela. Cuando van al laburo. Cuando están en el bondi. Cuando están aburridos. Cuando están esperando al doctor. Cuando están esperando. Para pagar la factura. En el rapipago. El servidor que se compraron. Para lo que sea. Es un contenido. Copado. Que la verdad que. Me gustó hacer. Esta primera vez. Me encantó. Pueden encontrar el link. En la descripción. Para descargar el mp3. Para que ustedes puedan meterlo en su celular. En su mp3. En su webman. En su piedra. En su nokia 1100. En donde quieran. Para llevarlo a todos lados. Sin necesidad de estar en youtube. Para escucharlo. Y bueno. Sobra decir. Si se quieren suscribir. Dejar un like. Apoyaría mucho. Para saber si les gustó. Este contenido. Y yo creo que nada más. Un abrazo para todos. Se los quiere mucho. Y nos vemos hasta el próximo podcast. Chau chau. Chau chau.